El de repente la trova, el programa familiar Con todo amor y respeto, se los voy a presentar Ha comentado el programa, que a esto le pone swing Y es de repente la trova, aquí en Telemedellín Ah, ya lo dijiste todo, ya que iba a decir yo ¿Cómo así cacao? Mentira, yo le improviso, el buen programa ha llegado Y como siempre tenemos un excelente invitado Él se llama Jorge Ocampo y él le aporta la cultura Si no lo ha visto a Jorgito, es una caricatura Sí mi gente, aquí estamos de nuevo con este programa tan fantástico Que lo hacemos con todo el amor Este par de montañeros, Carriel y Cacao De Jericó y Támese de Antioquia Támese y Jericó Con su programa de repente la trova Hoy tenemos un invitado de lujo Un gigante del humor de la trova Ya con eso les doy un pequeño adelanto De lo que va a ser el programa de la noche del día de hoy Bueno, ¿cómo de la noche del día de hoy? Claro que acaba hoy, que hablar con elegancia Así que dice Uy, qué finura hombre, Carriel Como lo decía en la trova siempre Nuestro invitado de lujo, de honor Un excelente caricaturista, Jorge Ocampo Pero ojo, eso es una de sus tantas facetas Porque además canta música parrandera delicioso Y en el humor lo conocemos como el mal marido Mal marido No porque sea mal marido y no porque habla mucho del matrimonio Algo así Bienvenido a nuestro amigo Jorgito Que al final nos tendrá una muy bonita sorpresa Bueno, Cacao, y así arrancamos nuestro programa De repente la trova, señoras y señores Nos vamos con el invitado de honor Con el maestro Los famosos de la trova, señoras y señores Los famosos de la trova Bueno, Cacao, ¿a quién tenemos hoy de invitado, hermano? ¿Será que lo digo trovando? Dígalo trovando Hagamos una cosa, le voy a dar una pista trovando A ver, a ver Él viene desde el oriente Oriente Donde tan linda gallada Gallada Es trovador y humorista Y él es nacido en Granada Ya creo saber quién es En estatura es mi Ringo ¿Cómo? Se los voy a presentar Sea bienvenido Pichingo Diego Alexander No es Pichingo Bienvenido De municipio de Granada Esto hay que cerrar Los oraciones ya saben que aquí no hay nada Déjelo abierto Déjelo abierto Que por ahora no llueve Pichingo Bienvenido, hermano Don Jorge Pichingo Venga, yo no estoy mal Pichingo Es el actual príncipe nacional de la trova Ciudad de Medellín 2020 Pichingo ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Pichingo? ¿Qué le pasó a Pichingo? Si ya es tan buena Buenas noches para todos Es un programa distinto Tiene una arquitectura hermosa Y ojalá sirvan un tinto Claro que sí Pichingo, bienvenido Actual príncipe nacional de la trova O princesito, principito Principito, principito Príncipe, rey del pueblo Ah, rey del pueblo Se me olvidaba eso Sí, señor, rey del pueblo Una nueva figura Esa fue una nueva figura Del festival de la trova Ciudad de Medellín 2020 Que era que el pueblo elegía Al trovador que más le gustaba Al que más le agradaba Y Pichingo Fue el rey del pueblo Elegido por el pueblo Imagínate, Pichingo En un programa por ahí Aldo dijo que los señores Van voltearepas Pero yo le digo la verdad Yo voté por usted Para el rey del pueblo No, no, pero usted le consta Que es verdad Que hasta le digo Voy a votar por usted Pero me debe un tamal Sí, le debo tamal Estoy que me lanzo a la alcaldía Porque vi tantos votos Estoy que me vine político Porque la verdad Me fue muy bien Rey del pueblo Principito nacional Por segunda vez consecutiva Ah, por segunda Sí, señor En el 2019 También obtuve el título De príncipe nacional Eso en vez de Pichingo Sí, va a tocar dejarlo El principito O el rey del pueblo O el principito Pichi, usted viene De un municipio Al que todos los colombianos Le queremos mucho Y sabemos mucho de él Porque es el municipio De Granada Sí, señor Hablamos de tu pueblo Por favor Granada es un municipio Maravilloso hermano Del oriente antioqueño Un pueblo de gente pujante Y pujante es pujante Sí Porque nosotros vivimos Una crisis muy complicada Y pues no es secreto Para el mundo Lo que tuvimos que pasar Por culpa de la violencia Pero gracias a eso Granada sí son muy famosas Y yo también Granada sí son muy famosas Por esa unión de los paisas De los granadinos Esa palabra resiliencia Aplica mucho para los granadinos Eso, exactamente Entonces ellos comenzaron A unirse mucho en el comercio A tanta situación Que tanto desplazamiento Que hubo en Granada Entonces llegaba mucho Desplazaba aquí al hueco A la ciudad de Medellín Con el coroto Con los cuatro chiritos Que le tocó salir Y los que ya estaban aquí Con negocitos Llegaban y los llevaban A sus casas Y les comenzaban A dar trabajito Hasta que comenzó Un abanico Y así fue creciendo El comercio en el hueco Junto a los santuarianos Y marinillos Sí señor Yo tengo experiencia Con granadinos Tuve la oportunidad De trabajar un año Con Corozo Corozo Isidro Que creo que fue un referente De la trova para vos ¿Cierto? Claro Isidro Esa era la siguiente pregunta Se la tiró Carri Le estoy tirando Todas las preguntas Acá hoy Que representa para vos Corozo Corozo fue mi compañero De trova Sí Un gran referente De la trova Hace mucho rato Está trabajando A nivel nacional Yo me acuerdo Que vos estabas Muy peladito Y apenas estabas Como arrancando Cuando Corozo Ya estaba pues Festivaleando Y trabajaba conmigo Todavía está peladito Porque todavía no han pagado Todavía no han pagado Todavía No, Corozo Corozo en Granada Y Chocolito No sé si ustedes Conocieron a Chocolito Claro, sí, sí Eran como los referentes De la trova Empezando porque ellos Eran del pueblo Yo era del campo Chocolito de Julián Aristizábal Julián Aristizábal Sí señor Sí señor A mí el pueblo Me sacaban por ahí Cada seis meses Cuando me tenían Que motilar Sí, cuando ya estaba Como un chipsú Ya me sacaban Cuando no me veían Ni los ojos Me sacaban a motilarme Y Corozo y Chocolito Eran los referentes De la trova Ah y también hay otro Que le decían Gallinazo Ahora le dicen Ahora le dicen El indio Para el indio Que también Y había otro Que era billetera 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 En Barranquilla Cuando había en Barranquilla Y esos eran Esos eran los papis De la trova Yo entro por ahí Cuando tenía 18 años 17 años más o menos De ahí Entonces yo ya Yo ya tenía como referente Lo que era más que todo Pues a Corozo Que era El que más ganaba festivales El que ya estaba Aguerreando las semifinales De los festivales Y sí, Corozo Para mí Además que hoy en día Tenemos una amistad Muy bonita Tenemos una amistad Muy bonita Nos prestamos plata y todo Imagínese No, que amistad tan linda La confianza que hay Es trovador Sí Mucha gente también lo conoce Por su otra faceta De humorista Que además es excelente Sí, señor Trabaja en una emisora Muy reconocida de la ciudad Reconocidísima Hasta en misa suena También es presentador Sí, señor También es presentador De festivales Con un estilo muy bacano Muy original Sí, señor Con puro humor Muy único Oiga, tantas facetas ¿Usted qué le gustaría De todas esas? ¿Cuál le gustaría hacer Cuando sea grande Pichingo? Lo que pasa Cariel y Cacao Es que de todas las Que usted mencionó Son como hijas De la trova Así es Porque yo digo La mejor pareja que hay Es el humor y la trova Sí Sí, la mejor pareja El mejor complemento Que hay es Es el humor y la trova Y para la modesta un botón Muchos humoristas Iniciaron primero Trovando ¿Cierto? Muchos Y muchos libretistas Que hacen humor Que no lo interpretan En una tarima Pero lo hacen para otros humoristas Iniciaron trovando Yo creo que todo eso Lo da la trova Porque si usted es capaz De improvisar En un ritmo musical Si usted es capaz De improvisar algo Que derrisa en el momento Pues le da mucha más Facilidad de escribir Un libreto De crear un personaje O de escribir una canción De música parrandera Como Mario Tierra Como muchos grandes Como John Jairo Pérez Usted también canta Se me ha olvidado Así que también canta Pero ya En el baño En de repente la trova Esto aquí es una belleza Hoy al famoso pichingo Le tenemos la sorpresa Siempre en tu trova Hay humor Hay alegría Y parranda Esperemos a mirar Que nos ofres esta tanda Yo este año No vine Únicamente a exigirme Voy a complacerlos a ustedes Y también a divertirme ¿Qué le parecía la gran La casa de mil colores Que anoche compré borracho Pa' la feria de las flores Deja de ser chicanero Que está muy bonita Y buena Y es una foto en mi casa En la que tengo En Santa Elena No señor La casa es mía Como el carriel y la ruana Y si quieres Se la presto Pa' que se quede mañana Yo le voy a demostrar Pichingo la casa es mía En ese balcón me siento A tertuliar con Sofía No señor La casa es mía Casi toda la maqueta Y en el corredor Y en el corredor me siento A probar con mi Julieta Venga si la casa es suya Si conoces esta maqueta Diga cómo es que se llaman Las flores de esa maceta Yo no sé cómo se llaman Ni pregunté por la yunta Porque es que el que tiene plata Va comprando y ni pregunta Esas se llaman maracas Le contesta este muchacho Y yo la sembré un domingo Que llegue a casa borracho Usted la sembró un domingo Y al público decir quiero De que esté la casa mía Y que este es mi jardinero Pa' que no quede berraco Como piensa tan distinto Enseguida yo lo invito Y nos tomamos un tinto Mejor vaya a la cocina Que quede en la quinta porra Que para los visitantes Hay claro con más amor Muchas gracias ¡Buenísima! ¡Tangota! ¡Tangota! Tanda tan buena Pichingo Y aquí quiero mencionar A un amigo A quien queremos en común mucho Que es Aldo Juliano Campo Que además fue el rey Pero usted lo quiere Yo no en común no Usted sí lo quiere mucho Yo sé que sí Y quiero decir esto Él nos ha enseñado harto Y él siempre nos ha dicho algo Cuando los dos trovadores Se enfocan en una misma temática Y desarrollan toda la tanda En la misma temática Pasa lo que pasa en esta tanda Se enganchan al público Y salen cosas maravillosas Encontrar un tema En la primera trova O en la segunda trova Es muy importante Para que una tanda sea exitosa Eso yo creo que Lo tienen en cuenta Muchos trovadores Que estamos en los festivales de trova No divagar Sí, no divagar Y me pareció que el escenario Era muy bonito Y bueno Me tocó un muy buen compañero Que es Alacran Porque es que Alacran No todos son alabanzas Ah, no, no, no Aquí también lo vamos a empelotar Pues artísticamente Ah, bueno Artísticamente hablando Porque es que Pues no es un secreto Que cuando te preguntaban Como ella llamaba esa flor Usted no tenía idea No, ni idea Pero ahí también Pero fue sincero No, no Y surge la magia del repentismo La magia de Yo siempre he dicho A veces a uno le ocurre una idea Centrova Que quizás hablando No le ocurriría ¿Cómo fue esa respuesta? ¿Cómo te vino la idea? Pues realmente Cuando él me dice Él me dice De las flores como se llaman Inmediatamente el cerebro dice Ay hermano Nos embalamos No, embaló No, es que él no dice Me embalé Él dice Nos embalamos Las neuronas del cerebro Nos embalamos A mí como que Se me vino inmediatamente Al cerebro De la información De que era Que yo había comprado la casa Claro Porque así inició la tando O sea La casa es mía Yo la compré Y yo dije No Lo único que me estaba Como embalando Era por la rima Y la encontré ahí cerquita Porque eran dos flores Entonces yo dije No pregunta por la yunta Que uno cuando tiene plata Va comprando y ni pregunta Y es verdad Los ricos somos así Uno va comprando Y qué vale eso Y vale tanto ya Y uno no joda Y hablando de comprar Pichingo Hablando de comprar Para poder que entre platica Vamos a comer Ah bueno Vamos a comer ¿Ciales? Aquí no van tinto verdad Por aquí no sale el tinto Por donde Aquí se pasa bueno Porque uno de cosas Los invitados Los invitados Los gozan a uno Que es el total Total A propósito Jorjito ¿Cómo vamos con la sorpresa? Bien ¿Ya? No, 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 no Todavía no Para el final Para el final Qué bueno que le hayan dado Trabajito Jorjito ¿Sabes por qué? Porque es un adulto mayor Sí ¿Quién? No, mentira No, no, no Todavía se me entero Lo que pasa es que Cuando uno llega a pedir tinto Es porque ya Está viejito Pichingo está pidiendo tinto Eso es síntoma de viejito Pichingo Sí, sí, sí Hay cositas que a uno Lo hacen ya sentir como mayor Pero Jorge no está viejo Jorge es un segundazo muy querido Pero no parece como viejo Pero segundazo Segundazo Al mío al cabo lo dijiste Entonces hay cosas Que a uno ya lo hacen sentir mayor Sí, sí Por ejemplo Usted no ha visto Que uno va a comprar un pantalón Una camisa Y usted dice Ah, eso está como muy caro Pero usted no va a pasar por chichipato Usted dice Eh, voy a dar una vueltica Ahorita vengo Cuando usted va a un centro comercial A comprar ropa con la señora Y usted tiene que salir A modelarle a la señora Lo que compró Ah, sí Amor, esto que Ay, no Ay, no, no, no Y ella por ahí De lejos del vestuario Eso no Y uno chupando barriga Sí, chupando Eso no ¿Por qué le estábamos hablando De esto, Carriere? Cacao, no tengo ni idea Porque nosotros sacamos una canción Que se llama Estamos viejos Ah Y como estamos aquí improvisando Pues qué tal si les compartimos este tema Claro, Cacao Estamos también un poquito De parranda esto De alegría Hay que pararnos Sí, vamos a bailar Vamos a bailar El pichingo Pero párese Ah, ya se habían parado Pichingo, párese Máster, suélteme la canción Que aquí vamos a parrandear un poquito Vea Estamos viejos Cisas, cisas Estamos viejos Sí, sí, sí Cisas Estamos viejos Cisas, cisas Ya casi cenizas Nos dormimos en la almohada Ponga cuidado, pues Y de a ver si le sale alguna Madre Ya no hacemos ejercicio Vivimos adoloridos Vivimos adoloridos Ni vemos televisión Pues nos quedamos dormidos Perseguir a las muchachas Más de una vez lo intentamos Y olvidamos para qué Cuando ya las alcanzamos Estamos viejos Sí, sí A punta de chocolates Vamos Conquistábamos chiquillas Pero ya solo llevamos Inyecciones y pastillas Más teníamos de fiesta Y chicas me ando en el coche Y ya no jode el sereno Donde salgamos de noche Estamos viejos Sí, sí Vivíamos calle Y ando Pasando de lo mejor Ya si nos ven en la calle Es que vamos pa'l doctor Al dormir siempre llevamos A la cama un vaso de agua Y al salir siempre empacamos El saquito y un paraguas Estamos viejos Sí, sí Ahora estoy fregado Con la maldita artritis Y un misero tomate En mi alborota la gastritis Y como frijoles Me jodó de la colitis Y cantando esta canción Me desmedia mi caliente Estamos viejos Cisas, cisas Coro Estamos viejos Sí, sí, sí Cisas Estamos viejos Cisas, cisas Y acá sin cenizas Nos dormimos en la misa Nos dormimos en todas partes Póngale cuidado Hasta enabonando la novia Nos dormimos en el día Para que el cuerpo descanse Y si un número nos gusta Lo hacemos ahí mismo en chance Al ir al supermercado Llevamos un compañero ¿Para qué, hombre? Pa' que se haga en otra fila A ver cuál llega primero Estamos viejos Si suena una canción vieja Comenzamos a dar lora Diciendo eso si eran letras Y no como las de ahora Manteníamos primero Solo en rumbas y en jolgorios Y ya solo nos invitan A bautizos y a velorios Estamos viejos Y como el amigo aquel No nos funciona hace rato Si queremos un peluche Toca acariciar al gato Mas si alguna mamacita Se antoja de enamorarnos Va a sacarnos un polvito Le va a tocar machocarnos Estamos viejos Cisas Ahora estoy fregado Con la maldita artritis Y un misero tomate Me alborotar a gastritis Y como frijoles Me jodó de la colitis Y cantando esta canción Me enferme de amigdalitis Estamos viejos Cisas 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 Ya, Mariel Mariel, estamos bien No, 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 ya no Hicimos cardio Para toda la semana ¿Quiere que le diga? Cacao, yo tenía Mi calza de mano ¿Sabes qué? Trove, trove, compañero No, no, no Vamos a conocer una gran variante Y esto dice así Trove, trove, compañero Espérate, me pongo el triple Pues, a ver No, no, no Nos cogimos con calzones abajo Ya, está muy cansado, hermano Ya no da fue una canción pichingo Ay, pichingo Ya o no O no va llegando una edad Que ya o no Pichingo Señor Espérate, yo tomo aire Que es que estamos viejos No, hágale, tranquilo Hágale, no hay tinto Tomemos aire Aquí es donde le enseñamos A la gente Le compartimos Ah, pero qué belleza Pues ya Me están haciendo burling Venga pues, pichi Aquí es donde nosotros hablamos De otras variantes De otras formas De improvisar A veces de otras modalidades Y otras veces hablamos De variantes que tenemos En nuestra misma trova Pero hay una Y quiero aprovechar al invitado De hecho, no lo había dicho a Carriel Pero siempre lo he escuchado En la emisora donde él trabaja Que hizo una variante muy bonita Y es hacer como descaches O chistes en trova Ah, sí ¿Cómo? Hablando sobre eso, por favor Sí, sí Pues a veces lo hacemos en trova Y a veces lo hacemos Como descaches normales Descaches normales Como por ejemplo Que, a ver, ¿cómo? Así normal Pero es para que seguida Hagamos la muestra Ah, sí, ahorita hay una muestra Que es un descache Un descache es un chiste Que no tiene ningún contenido humorístico Pero que la gente Tiene que reír por Como por respeto prácticamente Por respeto, sí Por respeto Que una bola de billar Iba en el carro Y sacó el celular del bolsillo Y le dijo al jefe Jefe, me demoro Que hoy en un taco ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Una bola de billar Que fue a pedir la visa Se la negaron Y se fue por el hueco Eso, eso Pero era de billar pulpe De billar pulpe Mucho De billar hay mucho Una mesa de billar llorando Y llegó otra Y le dijo ¿Por qué lloras señora mesa de billar? Y le contestó la mesa de billar Ay, ahorita hablamos Que tengo un taco en la garganta Cosas así Tengo una mesa de billar Que estaba hablando Con otra También estaba llorando Y porque estaba llorando Ay, que estaba embaraz Y perdí el chico Me lo cago con Hay muchos descaches O este El ¿Cómo es que se llama? El despacio público Que llegó en un mazamorrero Un mazamorrero Un mazamorrero Y le dijo Señor, ¿qué le dijimos ayer? Usted no se puede hacer En esta andena Vender la mazamorra, hermano Ayer le dijimos Que usted no se puede hacer aquí en la andena Vender su mazamorra, hermano Fue que no le quedó claro Y dijo el manclaro Si me quedó Lo que no me quedó Fue mamorra Bueno, como descache Está muy bueno Pero acuerde que la explicación Es que usted lo ha hecho Algo bonito Y vuelvo a decir Lo hemos escuchado en la radio Y es adaptar el descache A la otra Eso es muy difícil ¿Cómo es? Sí, sí, sí ¿Se acuerda de alguna? O improvisemos alguna Así Eso es fácil de hacer Hágan ya una Yo tengo una Que le escuché en la traba Y chico Me dio mucha risa Es que de este último descache Solo merece la mitad Ese es bueno Está este Clara y Emma Las del huevo Tuvieron una rencilla Y se agarraron tan fuerte Que se volvieron tortillas ¡Ja, ja, ja! ¿Carriela alguna? A ver si me ocurre Ahí va Pero esto es el improvisado Yo me voy a ver Voy a ver Si le improviso Lo que por la mente pasa Y ya voy a decir Como el mudo de la casa Había una chimenea Con Robles Y con Yarumos No volvió a saludar Se le subieron los humos ¡Ja, ja, ja, ja! Como esa Esto dijo un toro gay Un toro gay Con cartera Y de balaca Ay, no como estoy de gorda Me siento como una vaca ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, con esta vaca Nos vamos a comerciar Ya venimos, ya venimos No se muevan No se muevan No se muevan Ya venimos ¡Ja, ja, ja! Buenísima Oiga, qué ironías Con este gran invitado ¿Cómo así, cacao? Porque con él Hemos reído en grande Van a decir Nada raro que salga El defensor del televidente Y nos quedaron invitados A gozárselo No, 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 no Es que hemos pasado rico Él también nos ha gozado Hemos pasado muy bueno Jorge, ¿cómo vamos con la sorpresa? Una belleza ya No, no, no Todavía no Todavía no Pero esta sección que viene Nos encanta Porque es donde La tradición La cultura El ancestro Se proyecta Se perfila hacia el futuro La vamos a presentar El trovador del futuro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Al trovador del futuro Yo lo voy a presentar Tiene nombre futbolista Que no puedo pronunciar Pronúncialo vos, Carriel Pa' poder que lo confronte Yo solo puedo decir Si ha bienvenido el sinsonde Jürgen Klisman ¿Cómo, cómo le llamo? Jürgen Klisman Bienvenido Jürgen Klisman ¿Viste ese nombre? Yo estoy seguro Que Jürgen Klisman Jürgen Klisman Jürgen Es por el jugador alemán Muy famoso Por la época de los 80, 90 ¿Sí o no? ¿Cómo te vamos con el alemán? Yo apuesto que el papá Era fanático de la selección alemana Era, no Sigue siendo Porque el papá de él También es un gran amigo Trovador Que le decimos Clavija Un saludo muy cordial para él Ahí va la primera pregunta Aparte del nombre Menor Manuel Era fanático de Cacán ¿Por qué? ¿Por qué? Sin son de bienvenida Pero no lo hemos dejado Saludar con Trovador Normalmente cuando a uno Como Trovador Lo invitan a un programa Uno quiere saludar Trovando ¿Cierto? Claro Entonces que salude con Trovador ¿Qué nota te hago? ¿Ven? ¿La misma red? Sí, ahí Es muy bien Hoy en Telemedellín Me siento súper contento Con los grandes trovadores Demostrando mi talento O sea que a Pichingo no Pichingo, eh Pichingo Respóndale a ver compadre Yo veo que este muchacho Cuando habla, habla muy duro Definitivamente es el trovador del futuro Señora, señora Pichingo ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! ¡Qué rico, verdad! Tener el trovador del futuro ¿Cuánto, cuánto lleva allá trovando? ¡Jürgen! Es que no, yo no puedo hablar alemán Si soy malo Yo trovando, pues me empezó a gustar Desde los dos años, competitivamente Espera, espera Desde los dos años ¿Usted sí sabía hablar a los dos años que quiera? Ay, yo trovaba Lo que pasa es que si aprendí a pronunciar el nombre Desde los dos años, ¿sabes? Trobar y hace lo que sea No, pues sí La pregunta es Pero oiga, cacao Trobar en alemán Hay algunos trovadores que también troban Y uno es Aldo Julián y el otro es galleta Es un colgadito Silson, ¿ya has participado en los festivales nacionales? De la Feria de las Flores Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar tres veces En Ciudad de Medellín Ah, no Una vez que también de tercero Príncipe Príncipe Así como el principito Ah, va muy bien Vamos bien Mira qué casualidad El príncipe nacional ha sido el príncipe infantil Y yo soy el príncipe mundial De príncipe Y yo soy el príncipe Y yo soy el príncipe de la casa, hermano Porque casi en todos los festivales me dejaban de tercero Ya es que ni me dejan Oiga, lo bueno no dura, señores ¿Cómo así cacao? Vamos a echarle esas bendiciones a nuestro amigo Cinsonte El nombre no lo voy a decir A Cinsonte Porque se vendrán muchos, muchos títulos en el futuro Pero que haga una droga cacao Para que la gente lo conozca, lo siga Ah, yo veo Droga, droga, compañero Yo me llamo Juren Klisman Al trobar no soy espanto Tengo buena poesía Y también muy bueno en el canto Se me olvidaba decirles Que el trovador elegante No solo improvisa bien Él es un muy buen cantante Va terminando el programa Según lo que yo he escuchado Que pase por este lado Aquí fue nuestro invitado Que le van a dar un regalo Vení Pichingo Vení, la gente para acá Una vez, la sorpresa La sorpresa, Carriel Don Jorge, casi que no se paran A ver, a ver Yo ya me pinté a Pichingo El hombre es muy buen trovero Lástima que es tan chiquito Me quedo el lápiz entero Espera, que le guste Mirad, es igualito Y Chico, despedido con una droga Con ese regalazo Ah, qué belleza Qué imagen tan parecida Pues la verdad, sí me encanta Como yo en la mesa de billar Tengo un taco en la garganta Oye, bonito Y por esto apagan Por esto tan cortico Te alegra que le gustó ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina